Buenas tardes, pues sí, en el pleno de ayer del mes de febrero se hablaron de, sobre todo, se dio el visto bueno a dos declaraciones institucionales, una sobre el Hospital de Alcañiz y otra sobre, bueno, dando el agradecimiento a todas las personas que trabajaron en el dispositivo del temporal de la borrasca Gloria. De ello vamos a hablar con los portavoces de los grupos municipales que conforman el Ayuntamiento de Alcañiz. Está aquí Javier Baigorri del Partido Socialista, buenas tardes. Buenas tardes. Berta Zapater del Partido de Aragonés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Nacho Carbo del Partido Popular, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El resto de portavoces se irán incorporando. Sobre todo ayer se trató una, bueno, un texto, en principio era una moción que presentó el Partido Popular. Los grupos acordaron pues que fuera una declaración institucional para que tenga más fuerza, por unanimidad de todos, para pedir al gobierno de Aragón, a la Consejería de Sanidad, que la consejera Pilar Ventura venga aquí en un acto público a Alcañiz a hablar de la situación del hospital, de la construcción del nuevo hospital de Alcañiz y de ese inicio de la rescisión del contrato. Javier Baigorri, cuéntanos. Pues, a ver, es una moción que, como acaban de decir, pues es una moción que presentó el Partido Popular. Pues lo que ocurre es que el pleno fue ayer, el lunes, pero en la junta de portavoces que celebramos el pasado jueves, lo que al final acabamos discutiendo y acordándonos que la moción se reconvirtiera en una declaración institucional. Dado que al final era un tema que ya se había tratado anteriormente y que considerábamos que todos coincidíamos en lo que era el objetivo de la moción y, por tanto, considerábamos que tenía más fuerza si era una declaración institucional, con lo cual representaba la opinión de todo el pleno. Yo no sé si quieres, Nacho, lo explicas tú, dado que inicialmente la moción era tuya, me refiero a los puntos. Sí, a ver, básicamente lo que queríamos someter al pleno, el acuerdo que queríamos someter al pleno es instar a exigir de alguna manera a la Consejería de Sanidad que venga Alcañiz a explicar en acto público todo el proceso, todo este culebrón del hospital de Alcañiz, de la paralización de las obras, del inicio del expediente, porque la labor del Grupo Popular en Cortes es aparte, están intentando sacar determinada información que está costando mucho y lo que queremos, igual que hace unos años se exigió que vinieran aquí personal de la Consejería de Sanidad a explicar aquel hospital que ya estaría construido, pues ahora creemos que es de justicia que a tenor de todo lo sucedido venga la consejera o quien estima oportuno, pero debería ser la consejera, a explicar a los alcañizanos, a los bajaragoneses todo lo que ha sucedido. Se hizo mucho ruido hace unos años por una supuesta privatización de la sanidad en Alcañiz, que no iba a ser así, y ahora lo que nos están haciendo es privar de una sanidad en condiciones en Alcañiz con todos estos hechos que están agradeciendo con el nuevo hospital de Alcañiz. Agradecer a todos los grupos que estuviéramos de acuerdo porque seguramente es una posición difícil para el Partido Socialista, pero al final les doy un chapó por estar de acuerdo en esta moción que finalmente se ha convertido en declaración institucional, con lo cual esta solicitud tiene, como decía el señor Baiborri, mucha más fuerza y un carácter, como el propio nombre de, un carácter institucional de Ayuntamiento de Alcañiz. Y eso yo creo que sí que tiene mucha más fuerza que una moción que llega con determinados votos a favor a las Cortes de Aragón. Berta. Bueno, yo creo que además está el tema del hospital, aunque parezca mentira, pero en el Ayuntamiento es verdad que desde que se ha iniciado esta legislatura hemos intentado todos ir a una. Nosotros ya presentamos una moción, creo que recordar, no sé si era octubre o noviembre, que alertábamos de que estaba parado. Estamos hablando ya de unos cuantos meses y recuerdo que en aquel momento quien presentó una enmienda a la moción del Partido Aragonés fue Izquierda Unida en la que solicitaba prácticamente lo mismo que solicitaba el Partido Popular. Yo creo que eso demuestra también la unidad, por lo menos que los grupos demostramos aquí. Es decir, que las enmiendas las presentan unos grupos u otros y la ideología un poco se deja al lado porque lo que se pretende desde luego es avanzar. También tenemos la sensación como si estuviéramos ya en el Bajo Aragón resignados, ¿no? Como que estamos ya resignados a que esto no avanza, de que esto no funciona y yo creo que, bueno, que lo que no hay que olvidar y sobre lo que tenemos que seguir insistiendo es que si se plantea la construcción de los hospitales por la necesidad. Parece que no sea necesario, que no corra prisa y cada vez que podemos intentamos, yo creo, todos los grupos recordar que en el Bajo Aragón tenemos una serie de necesidades, un hospital que está bastante mejorable, que no tenemos UCI y que hay una serie de servicios y de ahí que yo creo, como digo, sea en octubre, sea en noviembre o sea ahora en febrero, lo que tenemos que seguir exigiendo y presionando es para que se den las explicaciones pero y sobre todo para que nos digan esto qué plazos aceptables tienen y hacia dónde vamos, que desde luego de momento no vemos dónde está el final de la finalización de este hospital en estos momentos y es lo que nos preocupa. Esta declaración institucional se dio el visto bueno ayer, pero que entiendo que hoy, no sé si ya hoy la habréis enviado al gobierno de Aragón y a las Cortes, ¿qué recorrido tiene una declaración institucional? Ahora esto, ¿la consejera tiene que venir sí o sí? ¿Qué recorrido tiene? Bueno, los tres puntos, hemos hablado de lo que es el consenso y cuál es el motivo de la declaración, no sé si exactamente lo que es el corpus del acuerdo, si lo hemos dicho, el corpus del acuerdo es instar al gobierno de Aragón para que la consejera de Sanidad explique en espacio público de Alcañiz la evolución de las obras desde la fecha de adjudicación del contrato a la UTE o HL Dragados hasta el día del expediente de rescisión de contrato, que el ayuntamiento de Alcañiz ponga a disposición del gobierno de Aragón un espacio público que reúna los requisitos necesarios para la celebración de dicho acto y dar traslado del contenido de la declaración al gobierno de Aragón y la consejera de Sanidad. Bueno, lo que tiene que hacer ahora es el secretario, que es quien emite los certificados de los acuerdos, pues emitir el perceptivo certificado y darle traslado, en este caso el acuerdo era al gobierno de Aragón y a la consejera de Sanidad. Pues los plazos en este caso es más bien un trámite burocrático, lo que tarde el secretario en emitir el certificado. Pero bueno, llega. O sea, esto llegará a la consejería de Sanidad. Igual que llegan al ayuntamiento de Alcañiz a veces determinadas mociones que salen a favor. Claro, si llega una moción presentada por el Partido Popular con los votos a favor de Par, PP, Izquierda Unida y Ciudadanos, por ejemplo, si el PSOE en Alcañiz no hubiera adoptado esta correcta posición, pues habría tenido un carácter más político, ¿no? Al final la lectura habría sido de mirar en Alcañiz que hace ruido porque el hospital... Y no se trata de hacer ruido. Cuando acordamos en los portavoces que fuera declaración institucional, desde luego lo primero que le dije es que no me iba a negar. Que lo importante aquí es que lo que estábamos acordando y que tuviera una fuerza y un carácter institucional del ayuntamiento de Alcañiz. Y no el debate en pleno, que muchas veces se puede pensar que presentamos mociones al pleno y hay que reconocer que muchas veces también es así, ¿no? El juego político de intentar poner, pues bueno, así es la política. Pero en este caso es un servicio público necesario y que cuanta más fuerza y más unidos vayamos, mejor iremos. Eso lo podemos decir en estas legislaturas, pero en las anteriores se le hizo, yo creo que mal por parte de algunos grupos, mal uso político al tema del hospital y yo creo que no ayudó. Yo estaba... Sí, yo también. Y tú también, Berta. Yo lo he pasado muy mal en mis compañeros. Fue durísimo. Hemos pasado muchos plenos muy mal por la fuerza que se ha hecho. Nosotros seguramente no tenemos esa vemencia a la hora de salir a la calle, pero lo que no vamos a hacer es callarnos. Y mientras esto no vaya por el camino que tiene que ir, pues estaremos presentando, instando lo que haga falta. Y si es de la mano y de manera consensuada en Alcañiz y en el Bajo Aragón, pues mejor iremos. ¿Habéis puesto a disposición el teatro, el Palacio Bardit? Bueno, en este momento lo que está haciendo es traslado del acuerdo. Bueno, en el acuerdo. Todavía tendría que poner fecha la consejera. Efectivamente. Al final, el espacio público, pues eso se... El espacio ferial, si igual le hace falta, no lo sé. Yo recuerdo que... Puede ser, o el campo de fútbol, si nos ponemos en esas. Y se llenó, además. Sí, yo creo que además que la ciudadanía... No, no creo que ese sea el tema importante. Al final lo importante es que se den las explicaciones oportunas. Un tema como es una restricción de un contrato en un tema tan delicado como es un hospital, pues siempre es algo muy sensible para la ciudadanía y con lo cual lo que procede en realidad es dar explicaciones y que la gente pues vea, pueda seguir lo que es la solución a este problema. Que, como bien dices, es una situación muy complicada, una rescisión de un contrato. Pero también es verdad que es muy complicado ver que siguen trabajando, aunque sean bajo mínimos en el hospital, que el gobierno de Aragón va a tardar el plazo máximo, que son los seis meses, de poder contestar porque ya se da por hecho que se va a rescindir. Yo no soy técnico ni jurista para valorarlo y lo que sí que nos termina preocupando también es que se va a judicializar, no porque sea el Partido Socialista, sino porque todos sabemos lo que implica un contrato. Entonces, todo ese proceso que es muy complicado, yo también entiendo que el gobierno de Aragón no tiene que tener más o menos claro, pero claro, la incertidumbre y sobre todo, que se dilate tanto en el tiempo, yo creo que es lo que acaba un poco mostrando esa cierta resignación de parece que no tengamos derecho a tener un hospital. Quizás si viéramos a una consejera, pues por lo menos viniendo, explicándolo, aunque hay cosas que no se pueden explicar porque son complicadas o no se pueden contar en una rescisión, pero yo creo que nos daría cierta tranquilidad. Yo no dudo que el gobierno de Aragón quiera construir el hospital de Alcañiz, yo no lo dudo, pero bueno, pues llevamos ya mucho tiempo hablando del hospital de Alcañiz y la verdad que nos gustaría dejar de hablar de él porque eso sería buena señal. Yo quisiera creer que el tema no va a judicializarse. El problema es que hay un hospital, a partir del momento en el que eso es una posibilidad, incluso una probabilidad, el problema cuando das explicaciones es que tienes que dar explicaciones sin dar demasiadas cartas. No, yo no tengo ninguna duda que se va a judicializar. Pero en cualquier caso, en este caso, pues es una necesidad social, lo importante es explicar cómo se va a solucionar. Lo otro es un tema de abogados. Muy bien, y la otra declaración institucional de ayer fue un agradecimiento pues a todo el personal, que hizo posible esos protocolos por el temporal Gloria, tanto bomberos, guardia civil, LUME, sanitarios, policía local, trabajadores municipales, protección civil, incluso alguno de ellos como estuvieron presentes ayer en el pleno, tanto bomberos como agricultores que trabajaron, como también guardia civil estuvieron presentes ayer. A ver, comentadme Javier, ¿empiezas? Sí, bueno, hubo otro punto que, por cierto, tangencialmente afecta a este programa en el sentido de que cambia la fecha del pleno del lunes al martes. Pero bueno, es un tema simplemente, yo no estaba entonces, pero por lo visto, al haber senadores, pues entonces se considera en aquel momento mejor y ahora se considera mejor el martes. Respecto a la declaración institucional, a ver, digamos que dentro de lo que ha sido la tormenta Gloria, Alcañiz no puede compararse sus efectos a lo que ha sido, por poner un ejemplo, Matarraña o Maestrado. Aquí no ha habido como, por ejemplo, en Cantavieja o en BCIT más de un metro de nieve. Pero incluso así, pues ha habido, pues toda una serie de daños en infraestructuras públicas, como por ejemplo puede ser en la Ronda Teruel, en la carretera que motivó la visita de la ministra de Función Pública. Y esto ha ocasionado una serie de daños, creo recordar que han sido 350.000 euros como previsión. Insisto, los daños aún no están finalizados. Pero en cualquier caso, lo que ha motivado la declaración institucional es que los empleados, no solo empleados públicos, sino también personas afectadas, algunos de ellos actuales concejales como Eduardo Orrios o exconcejales como Javier Laoz, que estaban afectados por el polígono de La Laguna y que estuvieran ahí trabajando. En cualquier caso, por ejemplo, el personal público de diferentes, no solo de cuerpos de seguridad, también bomberos, etcétera, etcétera, trabajaron más allá de lo que se puede decir el estricto cumplimiento del deber, hicieron horas sin cuento, sin reclamarlas. De la oficina de la RU. Por poner un ejemplo, y la gente se volcó en solucionar los problemas, no solamente en el polígono de La Laguna, sino también en las humedades que ha habido en el casco histórico y lo que también está constantemente saliendo, que son daños en diferentes caminos rurales. Todo lo cual va a ser lo más costoso y lo que más va a llevar en el tiempo a solucionar. Eso también nos debe hacer reflexionar sobre el mantenimiento de algunas infraestructuras, no solamente el escorredor del Mangón, cuya limpieza quizá podría haber sido mejorable, sino también el estado de saneamiento de algunas infraestructuras públicas o privadas. Al final, el tiempo, las tormentas son cada vez más fuertes y esto hace que algunas infraestructuras que en su momento eran suficientes, pues quizá ahora no. ¿Berta? Bueno, pues yo dentro de la labor como portavoz, que estuvimos en alguna de las reuniones que se mantuvieron con todos los agentes implicados, pues policía, bomberos, Guardia Civil, es verdad que muchos de ellos nos decían que no éramos, porque ellos estaban desbordados, muchos bomberos sobre todo que tenían una labor ahí encomiable por infinidad de municipios, pero bueno, siendo que no éramos de los más afectados, la profesionalidad de todos ellos pues realmente sigue siendo admirable y la predisposición de todo el mundo a querer ayudar nosotros mismos, esa impotencia de intentar entre todos, yo creo que es un reconocimiento pues porque se hace en muchas ocasiones desinteresadamente y eso permite que las cosas hayan salido pues bien. Nacho. Sí, nosotros, bueno, pues en el turno que se dio a los portavoces, por supuesto, reconocimos y agradecimos la labor de bomberos, de policía, de todos los que estuvieron involucrados en todo el dispositivo, ¿por qué? Pues por ese esfuerzo extra que cuando hay un extra de afecciones pues lo tienen que hacer, pero no está de más desde luego reconocerlo, porque toda ayuda en esos momentos críticos pues es poca y es necesaria. Y también decía ayer en el pleno que Alcañiz es una de esas poblaciones, por dimensión, por población, que aunque tenemos el título de ciudad, muchas veces tenemos lo malo de una ciudad, de una población ya un poco grande y lo malo de las poblaciones pequeñas muchas veces, en muchas cosas. Y en este caso, en sucesos como este, tuvimos lo mejor de una población pequeña y fue lo que significaron los agricultores. Sin tener la obligación de salir con sus tractores a echar una mano a la ciudad, pues lo sintieron como una obligación, sin ser su labor y sin ser su obligación, lo hicieron así como alcañizanos. Entonces eso sí que creo que es de justicia también reconocérselos y quitarse el sombrero. Sobre todo de situaciones como esta, lo importante es sentarnos y pensar en futuras ocasiones cómo enfrentarnos mejor a este tipo de situaciones. Y luego, lo ha nombrado el señor Bayborri, el tema de caminos. Alcañiz tiene un término municipal enorme, muchísimos kilómetros de caminos y yo creo que sería apropiado convocar una comisión monográfica del tema caminos y establecer en varias comisiones en las que haga falta un plan de actuación en todas las afecciones que pueda haber, que han sido varias. Estravecer prioridades, tenerlo valorado y ver hasta dónde podemos llegar y desde luego, por lo menos, tener un plan, porque han sido muchos los caminos afectados. Nos queda un minuto. Lo comentaba Javier, fue una propuesta del Partido Popular, ese cambio del día de pleno del lunes al martes. Sí, hace... Bueno, cuando empezamos el anterior equipo de gobierno en 2011, los plenos del ayuntamiento eran los martes, entró a los pocos meses en el Senado José María Fuster y, claro, los plenos en la Cámara Alta son los martes y, pues, a raíz de ese hecho se modificó el lunes. Luego, en la siguiente legislatura fue Miguel Ángel Esteban. Entonces, en esas situaciones lo que se hace es facilitar a los concejales o si hubiera sido un pleno el del ayuntamiento de Alcañiz que tuviera los jueves establecidos y cuando hay diputados autonómicos que suelen ser en las Cortes Generales los plenos los jueves, pues, claro, ese tipo de situaciones tienes que ir maniobrando y simplemente lo planteamos como para poder volver a cambiar el día porque teniendo los plenos el martes da más tiempo a prepararlos, a reunirte con tu grupo, en fin, a llevar mejor preparados los plenos. A partir de ahora los martes a las 8. Los primeros martes de mes, serán los primeros lunes. Los primeros martes de mes a las 8 y nosotros nos veremos los miércoles. Pues, muchas gracias a los tres por venir. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.